de la pandemia. Buenas noches, estos son los códigos de hoy. El fantasma del desempleo sigue rondando en Colombia y ahora mucho más con los nuevos cierres en las principales ciudades del país por cuenta de la pandemia. Por la gravedad de las cifras de desempleo en febrero del año pasado, el gobierno convocó una misión de empleo que hiciera un diagnóstico y entregara recomendaciones que serían la columna vertebral de una reforma laboral. Sin embargo, los meses pasan y el tiempo se agota y hoy el ministro Cabrera dijo que definitivamente no habrá reforma. Por eso un miembro de la misión nos contó que es una decepción lo que ha dicho el ministro porque ellos han hecho un gran trabajo con muy buenos resultados y recomendaciones para el gobierno. Pero con una reforma tributaria por venir es políticamente muy difícil que el Congreso acepte una laboral. Por eso es que quedará engavetado el informe final de la misión de empleo y se perderá ese trabajo de meses. ¿Por qué será que en Colombia se convocan misiones de expertos y no se hace nada con sus recomendaciones? Lo que pasó en las elecciones presidenciales de Ecuador este fin de semana es importante analizarlo en Colombia porque podría darse un panorama similar en nuestro país. En primera vuelta, los tres candidatos de izquierda sacaron el 67% de los votos. Por eso se creía que el candidato del expresidente Correa, el señor Araúz, podría ser el ganador. Sin embargo, no fue así porque ninguno de los otros dos líderes de izquierda llamó a votar por el movimiento de Correa. En las pasadas elecciones en Colombia pasó lo mismo. Recuerden ustedes que para segunda vuelta ni Fajardo, ni de la calle, ni Galán, ni Robledo votaron por Petro y decidieron votar en blanco. Por eso es que Petro los responsabiliza del triunfo de Duque. Pues eso puede volver a suceder, que los sectores de centro izquierda tengan la mayoría de los votos en primera vuelta y no ganen en segunda tal y como pasó en Ecuador este fin de semana. Allá toda la izquierda no pudo ponerse de acuerdo. Imagínense ustedes si aquí en Colombia se van a poder poner de acuerdo cuando realmente muchos son realmente de centro. Y para cerrar, una pregunta. ¿En dónde está el alcalde de Medellín? A pesar de la crisis que vive la ciudad por el tercer pico de la pandemia, el mandatario no da declaraciones, no aparece ante la prensa y solo está escribiendo por Twitter. De hecho, la semana pasada a través de esa red social convocó a los mayores de 70 años a que se vacunaran generando un caos porque se dieron interminables filas de adultos mayores, a pesar de que los medios habían informado que no todas las IPS y hospitales anunciados por el alcalde podían prestar el servicio de vacunación. Tanto así que periodistas de todos los medios en la ciudad sentaron su voz de protesta por el manejo que le está dando el alcalde a la comunicación. Aunque no parece que esto vaya a cambiar, pues los políticos se miden por las encuestas y Quintero, según la última encuesta de Medellín como vamos, cuenta con un 74% de popularidad entre los ciudadanos. Tal vez por eso, no le importa que sea el gobernador Luis Fernando Suárez el que convoque a las reuniones y anuncie todas las medidas frente a la crisis. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes una feliz noche.